Mi vieja, mi viejita, mi vieja, no como acá, mira esa vieja, no, 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 no porque los conozco, ustedes me enseñaron todo, todo lo pícaro, travieso y vivo que soy, lo aprendí en México antes, que hombre más humilde y más bueno. Entonces, claro, sin ensayar, nació Daniel, ¿qué les digo Daniel? Guapo, estaba bien, pero no era así, guau, le salió bien, mayor que yo, como cuatro años, una cosa así. Mamá se ve que algún día, Rosalinda, molesta, le debe haber dicho, papá, oíme, hay que mejorar, ¿verdad? Mario, ¿por qué te reís, cabrón? Si te lees a mí, más nariz que yo. Entonces, ahí sí se pusieron a practicar, yo sé, yo sé, yo lo sentí. Y se pusieron a practicar, y miren quién salió. Mi papá le debe haber dicho a mi mamá, me hubieras dicho antes, viejita, porque mirá qué precioso niño. Y ya de chiquitito, se notaba que era inteligente, bueno, no molestaba, ya a los cuatro meses ya hablaba el abecedario completo. Salía elegido el chico más humilde y modesto del pueblo. Bueno, entonces, nací yo, y fue mamá, Rosalinda, cuando yo tenía cuatro añitos, que fuimos a comer, ustedes dirán, oye, yo vine a escuchar el piano de Blasio, no va a quedar en casa, hablara y hablara. Les quiero contar, ¿quieren que les cuente algo? ¡Sí! No hay remedio porque el show es mío y yo les cuento lo que quiero. Entonces, aquella tarde fuimos de domingo, cuatro años, o casi cinco, tenía algo. Fuimos a casa de unas familiares a comer, y había un piano vertical apoyado en una pared, obviamente. Y mientras preparaban los ñoquis del domingo, Di Blasio, Roblito, este pianista de ustedes, Daniel no, porque Daniel estaba por ahí jugando con camioncitos, un chico normal. ¡Qué pena! Entonces, a mí este piano, Daniel, te juro que es cierto, Daniel, no me mire así. Entonces, me acerco al piano vertical, que no estaba desafinado. Estaba recontra desafinado. Entonces me acerqué naturalmente, hice esto. Nada más. Mi mamá, como toda mamá, que estaba pendiente de mí, no tanto de Daniel. Dice, no puede ser, ¿esa es Raúl? Mira qué maravilla. Hilario, Hilario es el nombre de mi papá. Viejo, vení. Y entonces mi papá, corriendo, porque él le hacía mucho caso a mi mamá. Vino corriendo y dice, ¿qué pasó, viejito? ¿Qué te pasa, mi amor? Mira, mira, ese chico, es un genio. Pinche cuatro notas. Hay que hacerlo estudiar piano. ¿Ustedes saben lo que es un niño prodigio? Es un niño normal, con una madre argentina. Chicas, chicos. Y ahí arrancó la aventura del amor, por la música, por el piano. Pero fue mamá. Mira, quiero que hagas, por favor, quiero que me regales, por favor, estos tres minutos para homenajear a mamá, a esa rosa linda, abnegada. Ah, pero espérense. Espérense. No termina ahí la cosa de la procreación. Imposible mejorar a Raúl. Ellos ya lo sabían. Papá lo hablaba, mamá lo hablaba, ya Daniel estaba con tramos psicológicos, porque lo hablaban a la hora de la comida. Sí, claro. Lo hablaban a la hora de la comida, claro. Sí, claro, adelante de él. Mira cómo come Daniel y mira cómo come Raúl. Mira las tareas de Raúl y mira las tareas de Daniel. Pero bueno, el tema es que diez años más tarde, aclaro la cosa, en Argentina se toma mucho café, se come mucha pasta, pero no es así de tomar, no es de alcohol. En Argentina es de hablar, puras pensamientos. Pero no es de hablar así, o sea, es de hablar, es un pueblo, miren, los argentinos tenemos mil defectos, pero familiares y buenos papás no hay nada que hacer. La cuestión es que el viejo llegó una noche, yo no sé, si llegó una noche, llegó una tarde o la mañana, agarró descuidada mamá, no sé qué pasó. ¿Saben cómo sufrí? Diez años después de haber nacido yo, que se suponía que con eso la creación estaba lista, ya no había más mundo.